Acérquese por favor, diga amén Señor Jesús. Amén Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Ana Valdera. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a Cosecha? Antes de salir de mi casa, yo me venía para acá, me celebó mi estómago. Estaba bien elevado. Me celebó y después yo le pedí a Dios que me... ¿Qué sintió usted en la oración? Sentía gritar. Una brujería, el espíritu inmundo salió gritando, utilizando su boca. ¿Y ahora cómo está? Gracias a Dios. ¿Ah, yo no hay dolor? Ya no, ya estoy bien. No, nada. O sea, no hay hinchazón, no hay dolor. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Te costa la cosecha. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Otra persona, su nombre. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo en la iglesia Fentecostal la cosecha? De mi estómago y una punzada que me entró, hermano, ya no, parece que se me arranjaba el estómago. ¿En cuánto tiempo sí? No, ya estoy desde que he comenzado el ayuno. ¿Y ahora cómo está? Ya estoy sano, hermano. ¿Quién fue su médico? Cristo. ¿En qué iglesia le sanó? La iglesia de la cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! A ver, acérquese, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Maricela. Mis niños, tengo tres niños que han estado con fiebre dos semanas, y fiebre, gómitos y diarrea. Y orando por la radio con mi esposo y en ayuno, ya están sanos y curados. ¿Tres niños? Mis tres. ¿Quién sanó a sus niños? El Señor Jesucristo. ¿Oraciones de qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Milagros, sanidades, liberaciones que acontecen en la iglesia Pentecostal a cosecha. La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que Cristo viene a arrebatar. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Ya sanó? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? A ver, haga un campo para conversar con esta visitante. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama? María Flora Paico Valdera. ¿De qué sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha? Hermanito, yo fui operada el 25 de enero del año 2022. Me operaron, me cortaron mis deditos porque soy diabética. No podía caminar, hermanos, pero yo prendida de Cristo Jesús, dije, Señor, Tú me vas a sanarme, Padre, para Ti no hay cosas imposibles, hermanos. Dios me ha devuelto, me ha puesto una pierna nueva, me ha devuelto la vida, hermanos. ¿Ahora ya puedes caminar? Ya puedo caminar, hermano, ya. ¡Qué maravilla! Ya puedes caminar. ¡Qué noticia! ¡Qué buena noticia, oyentes! Cristo sana y salve la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Usted no podía caminar? Bueno, hermanito, yo hice mi voto por mi sanidad, hermano. Hoy día he traído... ¿Por qué no podía caminar? ¿Le dolía su pierna? Hermano, me hicieron un raspado solamente. Me dejaron un hueco profundo, hermanito. ¿Usted es su familiar? Acerque, acerque. Dele un permiso, por favor, para conversar con la visitante. A ver, pase por acá, pase. Dele un permiso. Hay nada más. Acerque, acérquese. ¿Cómo se llama usted? Araceli. ¿Qué es de usted la señora? Mi mamá. Dice que le hicieron un raspado ahí. Sí, lo operaron del pie, que ella es diabética. Le cortaron un dedito. Luego, cada dos meses, tres meses, iba perdiendo uno, uno cada mes. Y le digo a mi mamá, hay que aprendernos en la mano de Cristo, le digo mamá. Él es el que no va a sanar, le digo mamá. Y ahorita ya puede caminar. A ver, camine, señora, a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, camina, camina. No podía caminar esta señora, dice. Le han cortado los dedos. Y sin dedos, así nomás no caminaba por la dolencia. Mira, mira, mira. Alábele, alábele. Camina, camina. No tenga miedo, siga caminando, siga caminando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Regresa, regresa. Aleluya. No tenga miedo, camine, camine. Si no hay dolencia, Cristo le sanó. Acérquese, acérquese. ¿Usted por el dolor no podía caminar nada? Hermanito, yo no caminaba nada, hermano de mi vida. Pero fue Dios. ¿Quién le ha hecho caminar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Acosecha. Y alegría, Cristo, sana a los enfermos y hace a caminar a los paralíticos. En la iglesia Pentecostal Acosecha. Hoy, 22 de mayo del 2023. Milagros similares, aún mayores. Este miércoles, oyentes. En la campaña Guerra, todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana. Todos, todos, los católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones y todos los hermanos también de la iglesia Pentecostal Acosecha. Este miércoles, a partir de las 7 de la mañana, en Chosica del Norte, está nuestra sede nacional, a la altura del paradero Morante, en la Victoria Chiclayo. ¿De dónde nos visita usted? Yo soy de Mochumi, Cacerío, Coyique. Siga viniendo. Si es posible, este miércoles háganse un ayuno. Hago un ayuno. Acérquese usted. Acérquese. ¿Está contenta viendo la caminar a su mamá? Así es. Muy contenta. O sea, le ha cortado varios dedos, ¿no? O sea, ella fue operada de un dedito. No tiene ni un dedo, claro, uno sin dedo no puede caminar. O sea, sin dedos, o sea, ella fue operada de un dedo, después de cada dos meses, un mes, iba perdiéndolos uno, los demás que quedaron. Y perdió todo ahorita, ella no tiene dedos en su pie. O sea, ella no tiene dedos y ya no podía caminar, pues sin dedos no se puede caminar. El doctor lo operó, le hicieron un raspado, quedó hueco eso, o sea, quedó horrible. Entonces, este, cada mes iba así, y a la vez también Dios iba cerrando sus heridas, cerró. ¿Está cerrada ya la herida? Ahorita ya están cerradas porque antes había quedado hueco. Acá, estas las ondas. Sigan adelante, confiando en Dios, ¿ya? El que le ha sanado también le ofrece vida eterna. Sigan viniendo, sigan viniendo. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, oyente! Una persona que le han cortado cinco dedos, todos los dedos de sus pies. No caminaba, ahora ya comienza a caminar para la gloria de Dios. Su nombre. Juan Nicolás. ¿De qué sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal Acosecha? Anoche, a las 10 de la noche, me agarró un dolor a los pies, que me torcían, no podía ni pararme, nada, ni caminar. Y orando, pidiendo a Dios, y un hermano que vive cerca de mi casa, mis hijos lo fueron a llamar, y ahí orándome, descansó el dolor. ¿Ya está sana? Ya no me descansó. ¿Quién fue su médico? El doctor, el Dios. Señor Jesucristo, diga Señor Jesús, diga. Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Saraí de la Cruz Valdera. ¿De qué sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal Acosecha? Yo he estado con dengue, y gracias a las relaciones de la iglesia, un hermano también que me fue a orar, más mis padres, ahorita ya no tengo. ¿Quién le sanó del dengue? Señor Jesús. ¿Oraciones de qué iglesia? De la iglesia Pentecostal Acosecha. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Termina. ¿De qué sanó? De los híros, he venido con los híros, que me pulsaba y dolor ya, ya no tengo ya ahorita. ¿Qué dolor tenía? Ollido. A su oído le dolía, le pulsaba. Ah, va feo, me pulsaba. ¿Y ahora? Ahora ya no ya. ¿Qué iglesia, no? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal Acosecha. Sí, aconteciendo los milagros, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿Su nombre? María Rosa. ¿De qué sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal Acosecha? Bueno, pastor, yo voy a dar mi testimonio, que le prometí al Señor, que me ha sanado de una enfermera horrible que he tenido en los pies. Que le digo que de aquí, del pie para acá, no podía poner el zapato, porque mucho me quemaba, cuenta que estaba quemado con candela. Le prometí al Señor que si me sanaba, yo le iba a dar su voto, ya le entregué mi voto. Ahorita estoy dando mi testimonio. ¿Quién le sanó? Llevaban al médico ampollas, ampollas de pastillas. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Acosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Así testifican las personas oyentes que llegan a la iglesia Pentecostal Acosecha, donde predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio completo, con milagros, con señales, con maravillas. Acérquese. ¿Su nombre? Dina Sucrupe Vance. Vengo del dengue. El lunes caí mal. ¿El lunes pasado? Sí, muy mal. Un dolor. En siete días cayó con el dengue. Horrible, por todo lado. Entonces, miércoles me fui a Juanfani y me oraron. Y me humillé a Dios, le pedí, le supliqué, porque era un dolor. Y hoy, lunes 23 de mayo o 22 de mayo, ¿cómo está? Ya estoy sana, ya. Gracias a Dios. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal Acosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Seguimos conversando. Su nombre. Vengo a dar mi testimonio de que me ha pedido una picazón al cuerpo. ¿Ya? ¿Qué hora cómo está? Ya me ha pasado. Sí, ya no hay hilar. ¿Quién le sanó de la picazón? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La pentecostal Acosecha. Gracias por su testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado. Su nombre. Manuela. Le que sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal Acosecha. Me pegó una tos que no, horrible, que no me quiere quitar y me guaba. Y ahora con las oraciones que hacen a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana, con las oraciones me venimos a quitar. Orando con el programa La Voz de Salvación, las oraciones se transmiten 8 y 30 de la noche, 11 de la noche y 5 de la mañana. Oraciones con el Pastor Francisco Córdoba. Y ahora ya está sana. Yo ahorita estoy sana y buena y milagro de Dios. Milagro de Dios. Aplauso para Cristo. Todos, todos alabando al Señor Jesús. ¿Cómo se llama? Marina Coronel Doñán. ¿De qué ha sanado? Yo y mi hijito hemos estado 10 días enfermos y mi hijo le dio la fiebre. Nos tuvimos con dolor de cuerpo, gripe. Yo le prometí al Señor Jesús que si nos sanaba, iba a dar el testimonio y gracias a Dios ya estábamos bien. El Señor Jesús nos ha sanado. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Acosecha. Yo le bendiga por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesús. Su nombre. Abulalia Sandoval. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal Acosecha? La semana pasada me fui a Juan Fanny a la oración y pedí un permiso que me tocaba el día lunes a venir a mi culto. Pero no me vine porque yo pedí permiso. El día lunes, mire Pastor, ahorita aquí hablándole sobre mi Señor que está escuchando. Estaba ya en mi casa haciendo mis cosas y cuando en eso me agarró. Vamos al milagro porque hay bastante gente para conversar. ¿Usted ha venido enferma? Sí, sí, vengo a dar mi testimonio. ¿Qué le dolía? Ya, solamente estaba ya en mi casa y, ¿cómo se llama? Y vine a arrojar bastante, blanco y espeso. No sé qué sería. Ya vine a arrojar bastante y todito me hizo decaer. Y yo le dije a mi Señor, Señor, si Tú me vas a sanar, ya, Señor, yo voy a ir a dar mi testimonio y te voy a llevar un voto de agradecimiento. Ya estoy sana. Dios le bendiga, Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? María. ¿De qué sanó? He venido con mi columna que me dolía bastante y me fui a la iglesia de Túcume y ahorita estoy sana con un voto que saqué en la iglesia. ¿Su voto? Fue a la iglesia Pentecostal a cosecha en Túcume, le oraron y ya está sana. Sí. ¿Quién fue su médico? Jesucristo. ¿En qué iglesia? De costal a cosecha. Yo le bendiga, gracias por su testimonio. Un niño por acá, ¿su nombre? Adriano. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? He estado con fiebre. ¿Ah, sí? ¿Usted es su mamá? Sí. ¿Cómo se llama usted? Cristina. ¿Su niño dice que estaba con fiebre? Sí, desde ayer ha estado con fiebre, desde ayer, anoche, toda la noche. ¿Ahora ya le toca la temperatura? Fiebre, no tiene fiebre. ¿Quién le sanó, niño de la fiebre? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Qué alegría! Los niños también se sanan. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, dice la palabra de Dios. ¿Su nombre? Cristina. Cristina. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo hice un voto porque me dolía bastante la cabeza. La celebro y el dolor de barriga cada que recibía mis alimentos. Y también me dolía bastante una pierna, pero ya soy sanada con la oración que sabemos hoy en la radio. ¿A quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por su testimonio. ¿Ya sanó? ¿Su nombre? Gregoria. ¿Qué ha sanado? Yo antes del mediodía uno me vino una sordera, se ha sordado mi huido. ¿Ah, sí? ¿Estaba sorda? Sí, me dolía toda la cabeza. ¿Y ahora escucha o no escucha? Después yo prometí hacer un ayuno y dar mi testimonio. Por eso le pregunté, ¿escucha o no escucha ahora? Sí, ya, hasta el mediodía. ¿Ya no está sorda? No. ¿Quién le sanó? Dios me sanó. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! Yo le bendiga por su testimonio. Hoy, 22 de mayo del 2023, oyente, están aconteciendo milagros, sanidades y liberaciones para la gloria del Señor nuestro Dios. Amén. ¿Su nombre? Eduardo. 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 ¿De qué sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy, 22 de mayo? Yo estaba con malestar y picazón de garganta. ¿El niño estaba con malestar y picazón de su garganta? ¿Y ahora? Me han orado y estoy bien. ¿Hay o no hay picazón? Ya no hay. Me mueve su cabeza, dice que no. ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. ¡Aplauso para Cristo! Su nombre. Amén. ¿Cómo se llama? Antonio Chinchay Flores. ¿De qué sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy, 22 de mayo del 2023? Me atajaron los dos orines, me atajaron mi hermano. ¿Ah? Me atajaron los dos orines, me duele mi cintura. ¿Le duele? ¿Y ahora cómo está? Ya está un poquito, hermano. ¿Todavía le duele? Me da fiebronazo. ¿Todavía le duele o ya no? Un poquito. Ahí hay un hermano, a ver, un colaborador para que lea una oración y se sane completamente. Todavía le queda un poquito, dice. Seguimos conversando. Ya sanó, ¿verdad? Su nombre. Lucid, ya le bendiga. Yo estando escuchando la prédica del pastor, mi hijo tuve enojo y después de un rato tuvo dolor fuerte, dolor de cabeza. Y estaba ya empezando poniéndose colorado y ahí, y viene acá a la oración y ya dice que ya no, ya no. ¿Quién le sanó a su niño? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesucristo. Acérquese. Su nombre. La de la cruz. De que sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha. He venido con un dolor de espalda y en la oración que he venido me han orado y ya me sanó. ¿Cuántos días? He estado una semana, sí. Una semana con dolor. Ahora está contenta, ¿verdad? Estoy contenta. ¿Y iglesia o no? Dios, Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Son los milagros, sanidades y liberaciones que acontecen en la iglesia Pentecostal a cosecha. Este miércoles, oyentes, no quede en casa. Vengan todos, católicos, hermanos de otras denominaciones, libres pensadores, todos los que aman al Señor Jesucristo. Este miércoles a partir de las 7 de la mañana, iglesia Pentecostal a cosecha. Campaña en ayuno, en oración. En Chosica del Norte, la victoria Chiclayo. También estamos en Juan Fanning, 457 Chiclayo. Y en muchos otros lugares que usted va a escuchar las direcciones, aleluya, en el transcurso de la programación. ¿Su nombre? Merceda. ¿De qué sanó? Estoy bien enfermo, toda mi espalda, todo dolía, ahora ya estoy sano ya. ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Gracias por su testimonio. Aplauso para Cristo Jesús. ¿Su nombre? Miguel. ¿De qué sanó hoy, 22 de mayo del 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo he tenido fuerte fiebre y me dolía todo mi cuerpo. Cuando ya empecé a orar, entonces ahí se me ha... He tenido con fiebre, dolor de cuerpo. Ahora... Estoy sano ahorita. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. ¿Su nombre? Julia. ¿De qué sanó? Quería dar testimonio de mi mamá que ayer cayó con fiebre y dolor de barriga. Y de ahí pasando la huitorada y orando a Dios, su sanó, le quitó la fiebre, todo el milagro de Dios. Milagro de Dios, milagro de Dios. ¡Qué maravilla! Es una realidad, oyente. No estamos soñando los milagros siguen aconteciendo en este siglo XXI a través de la predicación de la iglesia Pentecostal a cosecha, iglesia del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Sí, quiero dar mi testimonio que he estado con unas cincadas para orinar y he hecho mi voto, mi ayuno y ya estoy sano. ¿Respuesta de Dios? Sí. ¿Quién le respondió? Dios. Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, ¿verdad? Usted le pidió en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia le ha sanado? La iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Alfredo Sánchez. ¿De qué sanó hoy 22 de mayo en la iglesia Pentecostal a cosecha? Pastores, el día viernes hemos estado pescando en un bote y el bote comenzaba a hundirse en el agua y entonces nosotros nos hemos clamado a Dios y nos hemos lanzado para nadar. Hemos nadado como 40 minutos y Dios nos ha sacado con bien. Se nos ha guardado. Sí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Se hundió el bote pero ustedes comenzaron a nadar más de 40 minutos, dice, y el Señor los guardó. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Teresa. ¿De qué sanó? Mi hijita estuvo cinco días con fiebre y no le bajaba la temperatura. El día viernes lo traje acá a la iglesia y gracias a Dios le bajó la fiebre, pero en casa volvió con el dolor de estoma o malestar y ayer con que le picaba todo su cuerpo y prometí traerlo hoy día a la iglesia y ya está sana y curada. Prometió traerla hoy lunes 22 de mayo a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Chosica del Norte y ya está sana. Sana y curada. ¿Quién le sanó a su niña? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Cérquese. Su nombre. Juan. ¿Qué sanó? Yo no salió de enrochamiento de todo el cuerpo. Picazón y enrochamiento de todo el cuerpo. Se había enrochado su cuerpo y le picaba. ¿Y ahora? Yo no tengo nada. No hay nada. No. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Gracias por su testimonio. Dios le bendiga. La última persona que conversamos. Su nombre. Karina. Se que sanó hoy 22 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha. Para empezar el mes de ayuno mis hijos se enfermaron. Los dos caeron mal. Estaban con fiebre, con tos. Después los traje aquí a la iglesia y se sanaron. Después caí yo mal. Vinieron problemas. Muchas cosas me han venido. Después he caído por tierra. No he pasado cena. He estado atrás. ¿Qué le dolía? He estado mal con el dolor de cabeza. La cara me dolía. La vista. Y para el viernes amanecí que ya no me podía parar. No me podía levantar. Ya no quería ayunar. Ya me sentía. ¿Y ahora cómo está? Ya no tengo nada. No me duele nada. ¿Qué mueve sus brazos? ¿Le dolía? Acá me había salido un bulto. ¿Qué tamaño era ese bulto? Era como un limón y se me había hinchado la parte del pie. ¿Y ahora el bulto está o no está? No, ya no hay. ¿Desapareció? Sí. ¿Desapareció el bulto? Dios le bendiga. Aplauso para Cristo. El don de operación, oyentes. Los dones que habla la palabra de Dios se manifiestan en la iglesia pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! Increíble, pero cierto. Los tumores desaparecen, los paralíticos caminan, los ciegos ven. Gloria al Señor y muchas cosas más que Dios hace en estos últimos tiempos de la era cristiana. Todos quedan cordialmente invitados. Todos los días hay cultos en la iglesia pentecostal a cosecha. Todos los días se predica la palabra de Dios y se ora por los enfermos. Amén. Y Dios hace grandes cosas. Es importante que no confunda. Somos la iglesia pentecostal a cosecha. Dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, oyentes. Y cultos tenemos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Nuestra sede nacional está ubicada en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. Todos son bienvenidos. Amén. Vamos a ponernos de...